Para hoy se tiene convocada una gran movilización no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, donde se unirán indígenas, organizaciones sociales, algo parecido a lo que fue, a lo que se desarrolló con las marchas del día jueves 21 de noviembre. Lo que se espera es una gran convocatoria donde salgan todos los ciudadanos, todas las organizaciones sociales, todos los trabajadores, también todos los estudiantes que a lo largo de estos días se han estado manifestando en relación a más oportunidades de estudio, que caiga el paquete neoliberal que está proyectando el presidente Iván Duque. También hay que resaltar que se cumplió la primera reunión del Comité del Paro con el presidente, donde se le explicó el pliego de peticiones que está haciendo el cúmulo de organizaciones que convocan el paro. Ellos aducen que el presidente los quiere involucrar en el gran diálogo nacional y que ellos lo que necesitan es un diálogo cara a cara, un diálogo amplio de los diferentes sectores que convocan el paro, y no que también los escuchen a la par de los gremios y los empresarios, porque estos son diálogos diferentes. Aducen que siguen en paro y que siguen en pie de lucha contra las medidas neoliberales.